Yo como hombre estaba prácticamente deshecho, no había algo que hacer. Hola, mi nombre es Víctor Pino. Quisiera contar mi testimonio. Hace un par de años atrás, estábamos viviendo una crisis matrimonial muy fuerte, donde habíamos tomado decisiones de separarnos, ya que nuestros carácteres no congeniaban, nos habíamos alejado de la iglesia, no habíamos alejado de Dios. Por lo tanto, dejamos puertas abiertas al enemigo, donde nuestro gozo se empezó a ir, ya no era lo mismo. Intentábamos por nuestras fuerzas, pero cada vez se hacía más difícil. Yo como hombre estaba prácticamente deshecho, no había algo que hacer. Mis hijas sufrían también al ver la situación que estábamos pasando. hasta que llegó el día en que mi hija mayor, Thaís, tomó una decisión de ir a la iglesia con mi esposa. Y desde ahí, ella en ese momento, llegaron a esta hermosa iglesia. Bueno, como mis papás estaban pasando problemas entre ellos, afectaba a toda nuestra familia. Y nosotras como hijas, estábamos muy mal. Personalmente, cada una pasando sus crisis también. Y yo, sabiendo que la única solución era venir a una iglesia, volver a acercarnos a Dios. Y pasando afuera de esta iglesia todos los días, por temas de trabajo, siempre me llamaba la atención. Y una vez, llegando acá a Santiago, me atreví a buscarla por Facebook. Y le dije a mi mamá, vamos a esta iglesia sin tener conocimiento, sin nunca entrar. Dijo, vamos. Y fuimos. Y del momento en que nos estacionamos, yo sentí en mi corazón que Dios nos estaba esperando. Fue como nuestro corazón reposó en él. Un bienvenido, hija. Y Dios me habló desde el minuto uno en esta casa, que ha sido de mucha bendición. Restauró personalmente mi vida, que yo estaba pasando por procesos bien duros. Encontré identidad en Dios. Restauró nuestra familia. Que el centro de nuestra familia es Él. Que ahora somos más felices que nunca. Gracias a Él y gracias a esta casa, que encontramos felicidad, amor y respaldo de Dios en nuestra vida. Así como cuenta mi hija, mi esposo. Claro, estábamos viviendo una situación súper compleja, como matrimonio. Pero, gracias a Dios, siempre tuvimos la base de que nosotros confiábamos siempre en el Señor. Un día, así como dice mi hija también, llegamos a esta casa hermosa, que nos está esperando el Señor. Y lo que más nos marcó fue que habían dos hermanos afuera, esperando a que llegara la hermandad, a que llegaran los hermanos, recibiéndolo con ese cariño tan grande. Eso fue lo primero que me marcó. Después, nos invitaron a pasar. Para mí era algo nuevo, algo... O sea, me llamó la atención la manera de vestirse. Porque yo estaba acostumbrada a las iglesias con falda, con taco. Pero aquí era todo normal. Y llegamos, entramos y nos sentamos en la última banca, en la última silla. Y después, escuchamos una palabra. Cuando escuchamos una palabra, que toda dirigía a nosotras, dijimos, ¡Wow! El Señor nos estaba esperando. Fue algo hermoso, hermoso porque el Señor, desde ese momento, cambió mi corazón. Y recibimos una palabra de la pastora. Cosas tan íntimas que nadie las sabía. Solo yo las sabía en mi corazón. Después, le llegamos a la casa y le conté a mi esposo, ¿sabes qué? Viví esto, esto, otro. Viví un encuentro con el Señor. Volví a encontrarme. Sentí que el Señor me estaba esperando. Y después, mi esposo me dijo, ¿cómo va a ser así? Y le dije, es totalmente diferente la casa. Es totalmente diferente la iglesia. Son cosas nuevas. Vamos, vamos. Desde el momento que vinimos, el Señor restauró este matrimonio. Desde el momento que entramos, el Señor hizo un cambio. Hizo un cambio en mi vida. Hizo un cambio en el carácter de mi esposo. Hizo un cambio en mis hijas. Hoy día estamos felices. Hoy día estamos contentos. Tenemos casas. Tenemos pastores. Tenemos identidad. El Señor aquí nos restauró. Hoy día podemos decir que somos una familia feliz. Hoy día podemos decir que mis hijas son felices. Cada uno en la que hace, cada día que vienen son felices. Y hoy día puedo decir que tengo identidad. Somos la familia Pino Bañados y este es nuestro testimonio.